... Somos una entidad que nació en Madrid, lo que pasa es que ahora está presente en un montón de países. Estamos en España, en Japón, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia... ...y nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad a través de perros de asistencia... ...y también desarrollamos programas de terapia en los cuales los animales juegan un papel importante. Somos los primeros en España, pero no los primeros en el mundo. Es la problemática de los niños que tienen diabetes, o las personas que tienen diabetes... ...no son tanto las subidas como las bajadas, porque normalmente son muy bruscas... ...y el niño o la persona adulta puede entrar en coma y hasta morirse. Y el tener un perro como una ayuda técnica para intentar localizar o evidenciar estas bajadas de azúcar es muy bueno. Se identifica una muestra olfativa para el perro que consta de sudor, saliva y aliento del futuro usuario... ...con lo cual desde el primer día del entrenamiento ya se sabe para quién va destinado. Y las familias o el usuario mismo toman muestras con las diferentes titulaciones... ...y entrenamos a los perros a que detecten titulaciones inferiores a 60 miligramos por decilitro. Y entonces ese proceso pasa de entrenarse sobre una gasa o una muestra olfativa... ...y se transfiere a la persona en concreto con la que vamos a trabajar. Se hacen dos entrenamientos. Por un lado, está claro que las bajadas de azúcar van asociadas a la presencia de catecolaminas. La adrenalina, adrenalina y otras sustancias. Lo que pasa es que también esas catecolaminas se disparan en situaciones de estrés... ...y podría generarse algún problema olfativo. Con lo cual estamos haciendo dos entrenamientos. Por un lado, entrenamos en base a la hipótesis de que detectan catecolaminas... ...porque nosotros no podemos olfatear como olfatean los perros... ...o saber lo que están olfateando. Y por otro lado, entrenamos el concepto menos cantidad de. Entonces asumimos que el azúcar es un inhibidor del comportamiento. Cuando hay azúcar no puedes ladrar. Cuando el azúcar está baja puedes ladrar. Es obligatorio, si estás trabajando con ese tipo de animales... ...ponerte un despertador y a las 3 o 4 horas haces un entrenamiento con el perro... ...el perro te detecta y te vas a dormir otra vez, que tampoco es muy dramático el tema. De esta manera, cada 3 o 4 horas el organismo del animal empieza a estar predispuesto a ser reforzado. Y se va a levantar. Un segundo, al fatearte, si ve que estás despierto y que tienes una bajada de azúcar... ...te va a marcar y si no se va a volver a dormir. ...que el contener un perro que se levanta un par de veces por la noche... ...de alguna manera tiene descubierto ese periodo nocturno, ¿no? Sería imposible plantearse que el perro va a estar despierto toda la noche... ...porque por el día estaría dormido. Y que nadie piense que eso supone un maltrato para el animal, en absoluto... ...porque él no tiene ninguna obligación de hacer esto. Realmente, si él se levanta, es porque quiere levantarse, porque quiere ser premiado. Puede hacer cualquier cosa que nos solicite, ¿no?, el usuario. Hay usuarios que plantean el que vaya a avisar a los padres, por ejemplo, en la habitación. Hay otros que aprietan un pulsador, otros que ladran, otros que lo que quieren... ...porque a lo mejor no han sido conscientes y cuando ya tienen la bajada de azúcar... ...y son usuarios adultos que están con el perro, no sé, por la calle o en el trabajo... ...en cualquier sitio y que quieren que el perro les avise... ...pero ya cuando están aturdidos necesitan un estímulo muy fuerte. Y entonces lo que se entrena es el perro que se suba y te da las patas... ...o de alguna manera te haga reaccionar para poder tomar las medidas que necesites.